¿Vive en una familia de vampiros? ¿Succiona la vida de sus víctimas? En este video repasamos las más divertidas teorías conspirativas que han surgido en torno a la figura de la reina Isabel II. Una de las leyendas más populares es la que afirma que la monarca en realidad es una reptiliana. Un humanoide con aspecto de lagarto que supuestamente pertenece a una raza antigua que controla el destino de los seres humanos. Estos misteriosos reptiles tienen la capacidad de transformarse e infiltrarse en las esferas más altas del poder con el objetivo de conquistar el mundo. ¿Será posible que detrás de ese rostro angelical existe un cruel reptil que quiere controlarnos a todos? No lo sé, Rick. Parece falso. Esta curiosa leyenda ha inundado las redes sociales. Pero lo cierto es que la reina Isabel es tan humana como cualquiera de nosotros. Algo que mucho nos llama la atención es la gran vitalidad y longevidad que caracteriza a la monarca. Yo tengo, vamos a decir que es verdad, 30 y ya sufro de fuertes dolores de espalda. La monarca de Gran Bretaña se ha caracterizado por tener uno de los reinados más largos de la historia de un reino tímido. Y durante el tiempo que ha llevado la corona surgió un mito urbano que afirma que disfruta extraer la vitalidad de los reinados. Definitivamente esta historia parece sacada de un libro de Harry Potter. Lo cierto es que la reina sí ha gozado de una gran vitalidad en los últimos años, aunque haya decidido reducir sus compromisos oficiales. Pero esto estaría relacionado con los cuidados que recibe y la vida que cualquier monarca de su importancia puede darse. La familia de Isabel II no ha salido muy librada de las teorías conspirativas. Por ejemplo, el príncipe Carlos, heredero al trono, es señalado de ser un supuesto vampiro. Esta teoría ha tomado fuerza por su gran afición al vino y su poco gusto por el sol. Y supuestamente hace pensar que él no es un humano. Yo creo que voy a invitar al príncipe Carlos a disfrutar de las playas de San Andrés en Colombia, las playas de Cancún en México y a Isla Margarita, Venezuela. O a cualquiera de esos lugares paradisíacos de Latinoamérica y seguramente cambiará de opinión. Una de las teorías que más ha tomado relevancia en los últimos años es la que afirma que la familia real británica tiene como objetivo conquistar estados únicos. Hay quienes creen que Harry y Meghan Markle se habían mudado al país con el objetivo de efectuar un plan secreto para que sus herederos puedan ocupar la Casa Blanca y la familia real pueda controlar las dos muestras. En realidad, la pareja decidió renunciar a sus responsabilidades con la corona y se mudó a Norteamérica para llevar una vida alejada de la realeza. ¿Tú crees en estas teorías conspirativas? Cuéntanos en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontraremos para hablar de nuestras celebridades favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!